Nos sentimos siempre muy contentos, gobernador, cuando usted viene a la universidad. ¿Qué le puedo decir? Muchas palabras, pero hay una gratitud. Es lo que tenemos los universitarios con usted. Veía yo importantes destacadas que hiciera el gobernador. Y bueno, aparte de lo más importante que es su cariño por la universidad, es un hombre incansable que trabaja todos los días, pero también a su lado hay una gran persona que le apoya y que está siempre trabajando desmedidamente por los guerrerenses, que es su esposa, la señora Mercer. Muchas gracias, felicidades. Tener este gran privilegio de coordinar los trabajos de los universitarios, pero que nos costó muchísimo esfuerzo a nosotros, a nuestras familias, y que gracias a esta generosidad de la universidad, de su gobernador, hoy los jóvenes de las casas de estudiantes tendrán mejores condiciones para que puedan ustedes llevarle buenos resultados a sus padres. Ustedes deben de saber que en sus hombros, en su pensamiento, en su corazón, deben tener arraigado el sentimiento de sus papás también. Yo les digo, compañeros, que vamos a seguir trabajando todos los días, trabajando de la mano de un gran amigo, de nuestro gobernador, que, como decía hace un momento, es un hombre incansable, y que este es un hecho inédito. Nunca un gobernador había estado con las casas de estudiantes. Hoy ustedes son autónomos, son libres, y esa libertad les debe de servir para ser mejores guerrerenses, buenos profesionistas, así como está pidiendo el Estado de Guerrero. También es universitario. Cuando uno está en una casa de estudios, nunca se te olvida. Y eso es importante para nosotros, que nuestro gobernador siempre nos tenga presente. Y agradecerle todas las consideraciones que ha tenido con la institución. Yo les decía al gobernador que todas las semanas, todos los días estamos trabajando. Trabajando para que ustedes se sientan orgullosos de la Universidad Autónoma de Guerrero, y que no le vamos a pagar con nada más que con trabajo y con resultados, como tenemos que hacerlo todos los que hacemos vida pública. Trabajar para que Guerrero esté en mejores condiciones. Nosotros, desde la educación, así es que muchas gracias. ¡Que viva el Agüero! ¡Que viva el Agüero! ¡Que viva el Agüero! ¡Que viva el Agüero! Muchas gracias. ¡Gracias!